Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos al Teatro José Rosas Moreno. Este 12 de marzo de 2024 es un día muy especial para nuestros solistas invitados y queremos hacerlos partícipes de este acontecimiento. Queremos agradecer el apoyo otorgado por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco ya que este concierto fue posible gracias al proyecto de apoyo de Tegra 2023. De igual manera queremos agradecer a la Dirección de Cultura de Lagos de Moreno por las facilidades otorgadas en la materialización de este proyecto. Damos la más cordial bienvenida al grupo MGC Productions quienes se encargaron de inmortalizar este acontecimiento en el cual todos somos testigos. No hay plazo que no se cumpla ni promesa que no se realice y al día de hoy disfrutaremos del concierto Dolor de Despedida, música que canta el desamor. En este primer momento escucharemos el ciclo de los Faisendoc Lida compuesto por el genio nacido en Lipsy, Richard Wagner. Escucharemos este ciclo de cinco canciones en voz de la reconocida mesosoprano originaria de Guadalajara, Jalisco, Vanessa Jara. Comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El desniftvergangen räume El desniftvergangen räume El desniftvergangen 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca podremos comenzar que esta historia jamás no olvidar. No había vivido sin pensar, pero con la ciencias igual quisiera la lluvia del viento, quisiera que el tiempo llegue a tu más bello recuerdo. El saberlo es lo que siento se queda en mí. Quiero decirlo, te amo y lo grito y no estás aquí. No puedo en paz, no herido en mi pecho ya todo el sabor. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Juro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video